Con el fin de manifestar su apoyo y solidaridad al funcionario y su familia, las autoridades del Minade visitaron el centro hospitalario donde se encuentra el guardaparques de apellido Ugalde, quien fue impactado de bala en el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país el pasado fin de semana mientras se encontraba en su puesto de control junto a otros compañeros y la policía de fronteras. El funcionario fue herido por un grupo en apariencia vinculado con el narcotráfico en el sector de Playa Llorona al encontrarse en su puesto de control junto a dos compañeros y también otros más. Ante esa situación, el Minade indican que están reforzando los protocolos de seguridad existentes con el fin de que en tiempo y oportunidad el herido sea evacuado de la zona para la atención médica en el menor tiempo posible mediante el uso del transporte aéreo de seguridad pública según convenio de cooperación existente con esta institución. Por otro lado, Seguridad confirmó que van a incrementar el número de funcionarios en el puesto La Llorona de manera permanente. Cabe indicar que dentro de las acciones acordadas se estableció la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública con el propósito de elaborar un protocolo de atención de emergencias conjunto, un plan de inversión también en centros operativos en áreas protegidas que serán priorizadas de acuerdo al accionar de ambas instituciones, ejecutar un programa de capacitación permanente de seguridad a funcionarios del SINAC que realizan funciones de control y protección. Por otra parte, la dirección ejecutiva del SINAC confirmó la donación de 300 chalecos antibalas por parte de la Embajada de los Estados Unidos, los cuales llegarán al país en dos semanas. Eso se suma a los esfuerzos de la institución por proveer de equipo básico de seguridad a los funcionarios del SINAC, que hoy enfrentan lamentablemente una realidad peligrosa en las áreas protegidas que resguardan. Asimismo, se elegirá instrucciones a la Oficina de Recursos Humanos del SINAC para depurar las funciones de guardaparques, así como los perfiles de los candidatos a ejercer tales funciones. Lo anterior para garantizar la idoneidad del funcionario en el ejercicio de esas labores, mismos que deberán contar con la capacitación indicada anteriormente, así como el curso de portación de armas y uso de explosivos.